Hoy nos dirigimos a Perú, a la ciudad de Tarapoto, uno de los principales centros turísticos y comerciales de la Amazonía peruana. Ese restaurante se llama Doña Zuli y estamos en el mercado 45 años. Nosotros hacemos la cocina tradicional. Tenemos una buena barra que está surtida con los licores que nosotros mismos hacemos. También tenemos una cava de vinos, que tenemos vinos nacionales importados y nosotros también tenemos el vino de casa que nosotros mismos hacemos. Se llama vino Doña Zuli. La cubicultura es una de las actividades que acompañan a la gastronomía del lugar. Acá contento de desarrollar una actividad, creo que es la mejor actividad productiva del Perú y del mundo. Es una actividad amigable con el medio ambiente. Tenemos una diversidad de especies en la Amazonía, como Paco, Gampitana, Paiche, Boquichico, Doncellas y muchas más que son muy agradables en la cocina, muy aceptadas en el mercado regional y también internacional. Ven a Tarapoto, la región San Martín, que es el paraíso. Tenemos sol todo el año, tenemos un clima tropical y paisajes hermosos, cataratas, lagunas y cada río, cada quebrada es un atractivo y lo mejor es su gente. Tarapoto es lo máximo. La gente de Tarapoto son amables, son cordiales, son gente de bien. A mí son cariñosos, humildes y muy trabajadoras. La gente de San Martín es muy trabajadora. A 20 kilómetros de Tarapoto nos dirigimos a Lamas. Real Organic es una fábrica de aceite de coco donde nos dan un tour por toda la fábrica. En el año 2014, Enrique Mayo, nuestro gerente general, él tiene la idea de empezar a producir aceite de coco que empezaba a hacer un boom a nivel mundial y él ve la oportunidad en Lamas para implementar la idea de una fábrica de aceite de coco. Después se quiso abrir al público y ofrecer como una experiencia de turismo vivencial donde las personas que visitaran Lamas también podrían venir a visitar la fábrica y conocer el proceso de extracción del aceite de coco. En plena plaza de Armas de Lamas, nos encontramos con la cafetería Oro Verde, café producido por un estricto control de calidad y cultivado de forma orgánica. Oro Verde es una empresa que trabaja con más de mil productores. Nosotros somos exportadores más de 22 años y nuestros productores pasan por una evaluación cada año para obtener un certificado orgánico. Lo que nosotros hacíamos es, hacemos hasta hoy día a los visitantes, hacemos la degustación del café para poder promover el consumo interno. Y como les decía, aparte de ser exportadores más de 22 años, hacemos la transformación del producto. Y bueno, pues tenemos varias presentaciones, que es de 200 gramos, de 400 gramos, de un kilo. Tenemos el café especial, tenemos el café gourmet. Bambu Box es un restaurador con cocina típica de la región. Nosotros estamos ubicados en el Girón San Martín, cuadra 11, del distrito y provincia de Lamas. Esta idea nos ha nacido gracias a que hemos visto que Lamas tiene la necesidad de tener lugares para poder brindar nuestros platos regionales, como es el chaufa regional, que está en base a cecina, chorizo, sus maduros fritos, tacacho, su inchicapi de gallina, que es un plato, un caldo en base a lo que es maní, la gallina regional. En ese sentido, nosotros estamos brindando ese tipo de atenciones de lo que es la gastronomía regional. El distrito de Talabozos es uno de los 11 que conforman la provincia de Lamas. Ahí nos espera el tour de Aguardiente Palo Alto y sus diferentes productos. Esencialmente nosotros producimos aguardiente de caña de azúcar. Del aguardiente se sacan muchos derivados, macerados, coctelería, hay mucho derivado de ese aguardiente, que es un fiel acompañante de la gastronomía amazónica. Esto ya viene de generación en generación. Hace un par de años, más o menos, nosotros ya empezamos a liderar el aguardiente. Entonces decidimos ya hacer más visible la marca y sacar una línea de productos más derivados del aguardiente. Hacemos macerados y también cocteles con frutos de la zona. Con Cacao es una empresa que empieza el 2019 junto al Fundo Palo Alto para poder brindar un chocolate de calidad artesanal y sobre todo trabajar con la gente de la comunidad, de la zona. Todos están cordialmente invitados a Talabozos, un lugar que yo también ni imaginaba. Como ustedes no sabían dónde quedaba o qué era, y van a encontrar no solamente la diversidad del chocolate y el aguardiente, sino van a encontrar cultura, tradición y van a encontrar también muchos lugares turísticos que falta todavía explorar. Y acá albergamos a todas las personas que pasan y le damos toda la información para que ellos también se vayan muy contentos y se sientan sobre todo en casa. Turismo Interoceánico. Viajamos para encontrarnos. Seguinos en nuestras redes y participa de este proyecto. Este verano descargá Pumapris y ahorrá. Pagando con la app tenés 5% de descuento sin tope todos los días. Además con todas tus cargas sumás puntos que podés canjear por más descuentos en combustibles. Con Pumapris cuanto más cargas, más sumás y más ahorrás. Pumapris. Parar. Ahorrar. Seguir. Pumapris. Parar. Ahorrar. Pumapris. Parar. Ahorrar.